¿Cómo se puede soportar las más duras pruebas ante la adversidad de la intolerancia? Colombianas y colombianos. En los últimos años los colombianos hemos tenido que soportar las más duras pruebas ante la adversidad de la intolerancia. Hemos sufrido colectivamente, pero cada uno de nosotros ha tenido que soportar punzadas más agudas en el corazón cuando las circunstancias afectan a un ser más cercano. Hoy, como en el vallenato, a mí me mata la tristeza porque murió una amiga mía. La querida cacica Consuelo Araújo Noguera de Maya. El vil asesinato del representante Octavio Sarmiento. Los secuestros y la violencia cruel y calculada me duelen, me duelen en mi alma de padre, de hijo, de hermano, de colombiano. En innumerables veces como presidente de nuestra república me he dirigido a ustedes para informar en medio del camino tortuoso del proceso de paz para el cual recibí un mandato de mis compatriotas, que he cumplido siempre con la conciencia limpia, sin ambiciones personales y contra viento y marea. El sacrificio inmenso de los colombianos por la concordia ha sido el sello que ha marcado este empeño por un futuro mejor, más justo y más común. Es por ello que cada decisión de estos últimos años frente a las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha sido tomada bajo el peso del sufrimiento de tantos que aún con sus vidas han pagado el alto precio de la esperanza. El proceso ha atravesado momentos difíciles que hemos sorteado de la mano de la paciencia colectiva de un país que hoy ve puesto a prueba los límites de la generosidad de su espíritu. En pocos días, antes de la medianoche del 9 de octubre, como presidente de la República he de tomar una decisión sobre la prolongación en el tiempo de la zona de extensión que para fines de diálogos de paz le ha concedido el gobierno a las llamadas FARC. Tal decisión, esto es lo que quiero asegurar hoy al país, he de asumirla con el pulso firme y la mira puesta en el bien común, pero ante todo con los oídos abiertos a las voces de la inmensa mayoría de compatriotas que expresan con una sola voz su inconformismo con la brutalidad, la insensibilidad y la violencia, porque lo que está en juego es el futuro del país. Esos colombianos que junto con su gobierno han empeñado su palabra por la paz pueden estar seguros de que la serenidad y la reflexión requeridas en los momentos de crisis son garantía para todos los colombianos por parte de un Estado que durante mi mandato se ha fortalecido para asegurar su presencia cuando las circunstancias más extremas lo demanden. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Buenas noches.